Gracias a todo el Honorable Ayuntamiento, al Patronato Organizador y a todo este hermoso público que a pesar de que llueve, truene, relampaguee hoy nos la vamos a pasar de poca madre así es que, buenas noches Chaco, que Dios los bendiga aquí iniciamos, corre la presentación de video la atención a la pantalla, que pantalla buenas noches vivimos vivimos en un mundo donde las poblaciones humanas están conectadas entre sí la vida sigue su curso el sendero se recorre paso a paso kilómetro a kilómetro este este es el espectáculo conmigo todo en una historia conformando todos los elementos claves audio vámonos rápidamente vamos a iniciar iluminación video conformando todos los elementos claves sobre todo experiencia César Juárez César Juárez el señor espectáculo fantasma la música de César Juárez esta noche el máximo exponente de la música grabada en México toda una institución en México simple y sencillamente el inalcanzable sonido fantasma fantasma César Juárez está listo para brindarte el mejor espectáculo de tu vida esto es otro nivel aquí y ahora sonido fantasma fantasma esta noche con la presencia de mi compadre el rey de reyes sonido a la changa don Ramón Rojo Villa la presencia desde Ciudad Neza Perla Andillana Jorge Prauslo El Oso mi compadre Carivalí que también nos acompaña Galaxia Digital y su amigo que les habla César Juárez sonido fantasma vamos a iniciar vamos a saludar a toda la gente de Morelos la gente de Puebla de Tlaxcala de Texcoco de Ciudad de México pero muy especial hoy la fiesta es de la gente de Valle de Chalco el grito de la gente de Valle de Chalco bueno vamos a iniciar y vamos a agradecer saludito para Luisito Salcero Sandy de Kiur la gente de Valle de Chalco quiero saludar a mi hermano mi carnal Sergio de aquel lado de los controles carnal de carnales gusto contar con tu presencia desde Puebla de Chucas de Mandamoro los niños malos peña conejos curulao saludos para Ninsa Temoac Morelos Troll Barney Jonah Hueso Pelón Tommy Choc Chucho Ricky Tony Lobo Chato Nené Tungo Tungo Barrio Barrio 12 poco a poco nos vamos con los saludos para la banda peñonera esta noche vámonos a bailar la cumbia del peñón de Pantillín hasta Chalco esta noche la cumbia del peñón cumbia con acordeón niños malos baila en mi cumbia toda la banda de Temoac Morelos niños pobres Liz Caperro Inalcanzable Conde Bonapai Fantapaso Sonido Juego Latino Irving La Voz Beto Damián San Juan Gostocuán Fantasmazo Lindo Camposana Vente para acá Y uno de Panapasas Para parrandear A la bella Nita Para parrandear Báilelo Báilelo Tu sombra está puestando Y lo vamos a creer Báilelo En el valle de Chalco Y la maca Y la maca Y el peñón Y el peñón Se destaca Se destaca en la nación Todos los chicos de Giura Que horas bailan Licenciado Tambores Angelito del Olvido Toluca Publicidad Chile y Negro Barrio de Tepito Toda la vida Fandama Parcero Sara Saludos Chile Y Karina A Villotas Y Zapaluca Zapata Gael Flakis Megamatos Y Colonieros Y Colonieros Juan Roy Y Mayra Aquelos bailas Comadre Saludos a Miguel Gómez 100% Mandana Llegó mi compadre Héctor Pablo Zomega Bebé Camila Changos Yes Todas las chicas Winners Se baila Brincando Y jalando Ay Ay Yes Lida San Puesana Vente para acá Rigo Mandana La Rosa Mandia Que va a Teñama Para Para Allá no son Fieles California Tus sombreros Ancuestran Mi compadre Crosti Vamos a vender Alcón Y sus dos Chamacos Y la Maca La Nueva Generación Y el Rey La Nueva Generación Se destaca Se destaca La Nación Saludos para Tania De Omar Otra cachita de tambores Y acordeones Ya venimos Ya llegamos A ver como nos vamos Quinter loco Muy loco Llegó Eca Cinco Pan Tres Pollos Nacho Perita Perruxi Rumberita Cuchitembe Toda la raza Loca Loca Teguichingo Bolillo Pistola Chino Robótica Cedillo Dima Bruto Mini Patos Loco Llegó El Chapito El Chapito De Tijuana Ya le tenemos Su tiburón Y mi compad El famoso Pum Angelito Pruchelo Igual Ahí Néstor Suárez A vete para acá Y Holanda Que venga Para parrandear Que va a goteña Más para parrandear Todos los clubes De baile Que baile Tus sombras Y donde lo vamos a vender En el baile De Chalco Y la maca Y la maca Y el pello Y el pello Se destaca Vimos un Griner Con tu música sonar Vandamos a apoyar Generación 12 El brondo El panillón El pelus Gober rojo Jagger Padro Foca Saguana Mecambete Aquí los bailas Con madre Gapper Bueno, 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 bueno Quiero saludar a toda nuestra gente Ahí está mi compadre, pásenlo de este lado, por favor Don Jorge Domínguez Vamos a presentar un tema nuevecito Después de ese tema Lo presentamos Desde Cocotitlán vengo, a Chaco llegué Apoyar a Fandama, esta noche estaré La Habana de Petlancingo, donde vamos a estar el día treinta Si Dios lo permite La Tercia de Aces Ameca, Ameca, la Fuerza Fan Sonido Terranova, Sonido Fantástico Alex Tar, La Voz del Mando Y el famoso Tostadas Voy a poner un tema Sé que hay mucha agua Tenemos nuestra alberca privada En frente de nosotros Tenemos una alberca Pero bueno, bailemos donde podamos Créanme, que no contábamos con que nos cayera Chico Tormentón Pero dice el dicho Después de la tormenta Viene la calma Y con la calma viene la música de César Juárez Discos Alemán, Chicos Dekiu y Sandy Ponla a bailar, licenciado Si no, ¿pa' qué la traes? Vámonos a bailar El tema que se llama y se titula El tema que fue todo un éxito en nuestro treinta y nueve aniversario Allá en la pista, en la capu Fandama Zora Oso Y el Dios César tu nombre, ¿cuál es tu apellido? Fandama tu sonido esta noche Corre la música Vamos a mojarnos Aunque mañana nos enfermemos Pero esta noche Vamos a bailar Con el sonido fantasma Ya llegó mi compadre Productor, director El famoso Armando Llegaron los mimados de San Juan el Penus ¿Cómo dice? Llegaron los chicos de Cure Niños malos con el Peña Curviao Activo plus que exhalaba Ya tenemos un lleno impresionante Bombo, 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 bombo y maracas Bombo, 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 bombo Tu nombre fantasma Bombo y maracas Tu apellido desconocido Bombo y maracas Eres el mejor de los sonidos del cario Bombo, 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 bombo La familia Corona Andaí, alias el bolillo Y hoy no vino Le pega la tóxica Y así baila el valle de Chalco Bombo, 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 bombo Bombo, bombo, bombo Panamazo Bombo, bombo, bombo Mami y una Tori Chucho Bombo, bombo, bombo Borneguita Menorriquiz Bombo, bombo, bombo Terres locos Bombo, bombo Dabo rumbera Laura China Bombo, bombo, bombo La máquina de Succora Mandaba inalcanzable Cesar Juárez Roran Bichalco La pequeña Dulce Sigue Organización de Ambao Los Reyes de Mamatas Lleva de Pandambazo Soso Sigue Pandasma La máquina Ob El Pequeño Chucho Y toda la banda FN Bombbo, bombo, bombo Y Maracas Bombbo, bombo Bombombo Un concierto de guitarras Es canaloso Bapas Gassel, Echo TV Margarito Vázquez, elegido USA Sonido Pantel José Suárez Cocotilla Mandasma Raza loca, vatos locos Escuadrones Vatos locos, guachi, no voy Hijos de nadie, todo Puebla Ya estamos preparando el éxito De la suerte solidera Ya lo estamos calendando Ándale nadie, Josia Colón en las cuatillas, Puebla Puebla Ponte Bonapai Ponte Bonapai Dieguito TV, Fabián Gallega Producciones Lupita Campos Inalcanzable, Inalcanzable Inalcanzable Traggetti La guerra de Tunchico del Valle Video solidero Mañana ya nos vemos Tunchico del Valle Comodamente Comodamente Entre subidas y bacanas Barrio 12 anuncian la llegada Chocos Chocos Tomi, Chucho, Trolli, Barbi Todo Paya de Charco baila Música del sonido Choco, Choco Y C fretaz Choco, Angelito Plox Debó Temo Morelos, Perro Liska, Ana de Jorge Luis López, La Habana 0-2-35, el Ruso, en famosos horas, Saludos hasta el cielo, estamos manolos, muchachitos terremotos, Troll Barrio Jonas, todo el barrio 12, Saludos hasta el cielo, Bueno, algunos con frío, algunos entumidos, algunos mojados, Pero todo, todo el público quiere bailar en esta noche, la música de César Juárez, gracias, Hoy vamos a presentar un tema para el payaso y esas chamaconas que han bailado, A ver si me dicen cómo se llama su club, por favor, si alguien nos puede decir rápidamente, si tiene nombre el club, Los compadres o las comadres, Los cumbieros del corazón, ¿no? Esta chismosa me dijo, tú chismosa, a ver, que me digan bien cómo se llaman, por favor, Este tiene cara de cepillín, parecido con platanito, pero no, Club pitirijas de chimbombín, ¿sí? O ya se paró el cuello este, el chimbombín, Y su club de baila en los pitirijas, bueno, vámonos a bailar, Hoy es el día de presentar un tema nuevo, calientito, calientito, salido, Del estudio de producción y grabación, Y esta noche lo vamos a dedicar para el presidente municipal y todo su honorable ayuntamiento de Valle de Chalco, Que hizo todo lo posible e imposible porque esa feria, porque esa feria se lleve a cabo año con año y cada vez sea de mejor calidad. Gracias, ciudadano presidente, vámonos con un tema que viene directamente desde Apizaco, Tlaxcala, Para Valle de Chalco, donde es muy querido y es un gran amigo mío, mi hermano, mi carnal, Jorge Domínguez y el grupo Superclass esta noche. De las cumbias que van a hacer todo un éxito en la República Mexicana y en la Unión Americana a cargo de César Juárez, Se llama Perdóname o mejor conocida como Sugar Daddy en esta noche. Grábela, grábela. Vámonos a bailar, caballeros. Y dice... De las cumbias Con sonidito Titino Alicia El sonidito que me gusta Hoy, hoy, ¿dónde estarás? Con el sonido fantasma Tenías de todo mi amor y mi paz Así bailas chalco Sí, el que te lo enseñas Conciertos sonideros de B Así es tan fácil que todo era hermoso Con los Sé que yo Aguáres de cachito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdóname Si no supe que solo querías pasarla en tu piel Esta es una historia de la vida real ¿Quién sabe de quién? No, me equivoqué Por hacerte pedido que puedas estar mi mujer Capel Killer, Lora Macho Velador Con mi vida, mi alma, mi cuerpo Malqueridos Atlas Languaca, Morelos No, 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 no Y ahora vienes muy arrepentida a pedirme perdón ¿Cómo se llama? Perdóname Mi compadre hermano Y Jorge Domínguez Hoy en Valle de Chalco Es hora Su esposa ya es mi parcero ¿Cómo dice? Perdóname Si no supe que solo querías pasarla en tu piel Llegó la presa No había perdido ni tiempo La presa de Chalco ya está con nosotros, gracias Por hacerte pedido que puedas estar mi mujer Por hacerte entregado mi vida, mi alma, mi cuerpo Raza loca, bolillo Chino pistola, roba Cuba Arnando Corona Este es el de Chalco ¡Eh! ¡Quindino! Alicia Jiménez Todos nuestros amigos del gobierno de Chalco Que Dios los bendiga, gracias Desde Puebla Si no supe que solo querías pasarla en tu piel Toda la gente de Chalco en las secas He perdido ni tiempo, mi amor de rosa Saludo a querubí, mana 235 Querubí Matos locos He pedido que puedas estar mi mujer Desde jardines de Chalco Con mi vida, mi alma Los borrachos sin frontera Él nos hizo amor En el diciembre Este es tu día Otro cachito Para el honorable ayuntamiento, gracias Mamina Robledo San Marcos San Marcos por siempre Fantasma Pandamazo Para todas las chicas lindas Te duplame Si no supe que solo querías pasarla en tu piel Titino y Alicia Me ha perdido mi tron de Bonapá y New York Y versos de amor Toda nuestra gente de Morelos, gracias De Puebla Que pueda ser una mujer Tlaxcala Una gente en el gran domino Ciudad de México Mi muerto Dot... Y amigos de Chalco esta noche Arma Hot Corona Este es tu día Producciones AL toda la organización a otro cachito toda la comisión organizadora de la feria patronal de Santiago Apóstol 2022 gobierno de Chalco y el presidente municipal el amigo de todos ustedes Miguel Gutiérrez con esta gran fiesta solidera con los maestros de maestros de la música solidera Ramón Rojo Villa La Chenga Belandillana Mogari Balir John Gorker Brauso y el sonido fantasma mujer que me ha ganado mi vida mi alma mi cuerpo y todo mi ser no presumo una rosa la mujer más hermosa Anani Roque Trapa Guerrero el gato del tianguis borreco Chalco y el éxito vigilante a los maestros a los maestros espero que nos ayude a la máscara más tu tele royal no es unichtable con ella nariz ¡Suscríbete al canal! 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 Márquenle y póngale esta canción, se llama Te Necesito, Te Necesito, Mi Amor. Una cumbia peruana, ejecutada por argentinos. Mucho el tiempo ha transcurrido, del día que tú te has ido, ya te quiero ver. Mundo, cambiado, no debes estar muy lejos, no hay de mesa ni de tepito, el pacho los palmitos. ¿Cómo se llama? Te Necesito, no creo que nuestro sueño se ha terminado, se la sabe la Mayrita, de nuestra vida. Márcale ese cabrón, márcale. Nos ayudábamos de nuestro mundo desesperado, nos ayudábamos que no confundan. Shocker, Troy, Barney, Jonas. No puede ser esto así. Tommy, Chato, Tani, Lobo y Chucho. Llegar, ponemos nuestras manos, ahora y para siempre. ¡Qué hermoso tema! Hasta el barrio de Tepito. Valespongao. El que nos hace famosos. Zora, Yalmín, Barceros. Titino, Mercado de Chalco. Concierto de una guitarra. Megapatos de Escoco. Chalco es tierra de cumbia. Y de agua. Esta agua la quisiera Monterrey. Mucho el tiempo ha transcurrido. Empresa chula. Ya que tú te has ido. Mandamita en Mérida. Quiero ver. Toda nuestra agenda ya en la Unión Americana. Saludos y pandamazo. Todo, todo ha cambiado. No debes estar muy lejos. Hoy te digo. ¿Qué te digo? Pronto ver. ¿Qué te digo? Te necesito. Yo creo que nuestros años se han terminado. La ardilla, neve, sabor y salsa. Son carados. Son cocagones. No hagamos de nuestro mundo desesperado. No hagamos que no confunda lo que ha empezado. Ahí está el club de bailes pitirijas. Eres tú así. Qué bonito nombre. De cambiar. Colgamos nuestras manos ahora y para siempre. Somos pocos pero locos. Crucito de huichico. Chino bolillo, pistolero. Chiraquín modelo. Camila, bebé, changos, yeah. Tema pa' mi esposa, Tianita. Cumpleaños, familia Barragán, Ramos, Berusi. Mucho el tiempo ha transcurrido. Del día que tú te has ido. Ya te quiero ver. Mi mundo. Todos los dulceros y chicleros. No debes. De salicidla. Hoy te digo. ¿Qué te digo? Pronto ver. ¿Qué te digo? Necesito. Creo que nuestros sueños se han terminado. Saludos a Zumbita, la bella. Y gracias se va. Niño sin amor, de cargo, Estado de México, vagabundo de la medianoche. Uno desesperado. No dejamos que nos confundan lo que ha pesado. No puede ser esto así. Tenemos tiempo de cambiar. Colquemos nuestras manos ahora y para siempre. Y esta vez, la goza seré. No se resta. No se resta. No se resta. No se resta. No. No. Quiero decirles, decirles Este güey si ya se pasó de listo Con este pinche pri Vendiendo nieves Háganme el cabrón favor Háganme el cabrón favor Compadre La necesidad es fuerte Pero no manches Bueno Hoy no hay chelas, hoy no hay alcohol Porque es una fiesta sana Es una fiesta Para ustedes sanamente Voy a poner un tema Que me trae bastantes recuerdos Cuando empezamos a trabajar Con los sonidos de México Maestros de maestros Como lo es el señor Ramón Rojo La changa pelantillana Disco móvil Canadá Y tantos y tantos sonidos Y esta noche Se las dedico a ustedes Las nuevas generaciones Como hace 30 años se bailaba en el Distrito Federal Estás enamorada de un amigo mío Estás enamorada de un amigo mío Con que enamoradita no Tiene un amigo mío Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Hasta dólares Que se la aprendan las nuevas generaciones Que se la aprendan las nuevas generaciones Como dice Como dice Como dice Como dice Y dice Estás enamorada Muy enamorada Estas que Somos perseguidos Bien reconocidos villanos de sabor Unidos Lupita Campos Hernández Villano Julio Chango Yes Bebesauri Como le puso la chuchita Vanapazo a la chuchita Y el sonido Valentinos Y doña Chanita Que nos está viendo en vivo y a todo color Toda la vana de San Valdasar Campeche Y tú dices Estas enamorada Muy enamorada Amigo mío El Beto Cambián Enamorada Muy enamorada Todos San Juancos Tocó a Pantamazo Carmitas el Cucuy De Culturas Edgar y Paula En Texas Sonido, ritmo, guaguancos Hizo Chino Hizo Chino a Carlande, Osorio, Puebla, Yorker Según no hay enlucoso Treinta de Julio, Gerardo, Río No te olvidamos Sonido terremoto Mi compadre Hasta el cielo Y sus chicas de remoto Viscos alemán Hasta el centro de Chalco Panamazo 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 Estas enamoradas Estas enamoradas Un amigo mío New York De Panamazo Estas enamoradas Muy enamoradas Un amigo Panamazo Chundo bolillo Chino Sonido tino De San Gregorio Cuauhcinto Marcos Crisóstomo En famosos horas Terres locos Toda la vida gigante Terremoto Y César Cuáles rumberitas Cuchindepé Chimbapina Quiero el baile Sinútil Quiero verte bailar Compadre Enamorada Enamorada Coqueteándole Coqueteándole Un amigo mío A Cabresta Báilelo El Aragari Y su princesa Lisset Citado el video Xochisaza Tema especial Al Futuro Abogado El Futuro Abogado Fan Número 1 Alán Condrera Alias El Finis Van Amayo Van Amayo Hoy con el sonido fantasma, Chalco, tierra de cumbia, Cristina, Lucio, Sebas, Alicia, Quimben, Valentina, la familia de Cutucas. Bueno, nos están pidiendo una salsa, ¿quieren salsa? Sí, bueno, dicen güey, yo no, pues se chinga porque se la vamos a poner. Bueno, quiero mandar un saludo y nos vamos rápidamente con un tema, ahora le toca el turno a las chamacas que también lo hacen muy bien, tocan y cantan muy bien. Y esta noche el tema que nos dice, el tema para saludar a todas esas chicas lindas, para la güera que ya la vimos que por ahí anda, mi comadre la güera, se llama la cumbia, dile a la manera de César Juárez. En esta noche, discos alemán y los chicos Tech Your Sandy, tenemos las playeras, las gorras como la que traigo, hay una entrada en la carpa roja con publicidad de chino y negro en la compra de cualquier artículo, un calendario de regalo. Las viejitas son bonitas, se llama Dí, dile esa noche. Que se hagan las ruedas. Que se hagan las ruedas. Que se hagan las ruedas. Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres. Cuéntale, dile que es a mí a quien amas. Todo el barrio dos, se quiere un panamazo. Jorge Luis y el Piuso. Llegaron los canguares. Llegaron los canguares. El Caxingo. El Junior, el ingeniero de iluminación. El sonido de iluminación. El sonido de iluminación. Panamazo. 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 ¿Cómo se llama? Cuando estés con ella dile Cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Esta noche la pequeña Jade Estuviste conmigo Jade Van a mazo mi amor Dile que no eres sincero dile Dile que ya no la quieres Cuéntate Vé tome a San Juan, Costocan, Publicidad, Anthony Cuéntate Dile que esa mía tiene más Dile Dando un saludo a Liz Jaime La pareja que baila bonito Toda la banda de esta paluca Saludo para Sofía Espinosa El sol y su esposa ya aspira Cuando estés con ella dile De mi casa al salir a charco llegué Cuando estés con ella cuéntale Voy a la Panamá esta noche estaré Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Organización Chetos Dile que no eres sincero Dile Dile que ya no la quieres Cuéntate Vaya cuéntale chismosa Dígale 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 Dile que esa mía tiene más Dile Organización 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 Llamó Los reyes De mamatea Próximamente Ya nos vemos El changue Un lombi chopalo pupiro Trolley, Barley, Jonas, Hueso, Pelón, Tommy, Shocker Chucho, Ricky, Tommy Se llama Maya y cuéntele